Los alimentos o productos agrícolas originados mediante un conjunto de procedimientos sin aditivos químicos ni sustancias de origen sintético se denominan orgánicos. Estas producciones no solo benefician el alimento que logra un estado completamente natural, sino que además contribuye a la protección del medio ambiente, evitando la contaminación y permitiendo la regeneración del suelo. Hoy en nuestro programa visitaremos una granja orgánica ubicada en el departamento de Antioquia, municipio de Santiago de Arma de Río Negro, Vereda Cabeceras. Conozcamos en qué consiste este proyecto. Bueno, esta minigranja surge el proyecto porque el propietario se enfermó. Debido a una enfermedad que le dio en el colon, él empezó a investigar de qué se había enfermado. Se dio cuenta que se había enfermado de todo lo malo que comíamos. Él quería formar su huertecita como para su abastecimiento, comer pues el sano, tener de todo pero sano. Debido a que vio tanto impacto de esto y como que se encarretó tanto en el cuento, se empezó a investigar más. Se dio cuenta que esto se podía. La granja fue creciendo poco a poco hasta llegar a los 4.000 metros cultivados en aproximadamente 30 variedades de diferentes hortalizas como lechuga, brócoli, coliflor, cebolla, repollo y tomate. Estamos basados muy en un esquema que hay en Costa Rica. En Costa Rica el orgánico es muy fuerte. Nosotros nos hemos pegado mucho de ellos. Ahí ya hemos estado pues mirando cómo es que ellos trabajan todo el proceso. Todos los fabricamos. Los repelentes, los fertilizantes, los repelentes llámense, yo los llamo repelentes. Otra gente los llama insecticidas, para mí son repelentes. No matan, sino que repelen. El olor repele los animalitos o las plagas que gente las llama. Igual las plagas, como todos, son animales que necesitan vivir. Y si hay diversidad, unos se combaten con otros. Fabricamos nuestros abonos, nuestro compost, llámese compost. Nosotros los llamamos abono bocachi, que bocachi quiere decir fermentación en japonés. Y también hacemos el sustrato para los almácigos. No usamos turba porque es muy costosa y hace muy cara nuestras plántulas. Los animales que habitan esta granja son vacas, cerdos, cabras y gallinas ponedoras. A todos se les brinda un manejo especial. Con los animales es mostrar que los animales no necesitamos tenerlos encerrados, como se dice, asinados. Sino que se pueden tener en libertad, con buenas condiciones de vida. Aquí tratamos de, con que alimentamos los animales, todo es con residuo de producción. Con todo lo que sobra acá y le sembramos mucho banco de proteínas, como a las cabras, a las gallinas. También se les da mucha cosa de todo lo que tenemos acá. Los huevos de las gallinas de esta granja, comprometida con el medio ambiente y la salud, son los más apetecidos por las personas que viven en la zona. Tenemos encargos hasta de 8 o 15 días la gente esperando los huevos. Si nos ponemos a pensar, digamos, hace 40 años, yo me acuerdo, estaba muy pequeño, que yo iba a pasear donde mis abuelos y yo veía que el abuelo mío como que enterraba la caña que daba el maíz y yo le decía, abuelo, ¿usted por qué hace eso? Me dice, mi hijo, porque eso es el abono que nos da la tierra que no nos vale nada. Hoy en día nos venden todo el paquete. Orgánico es óptimo, rentable, generoso, ambiental, natural, inocuo, calidad y oportunidad. La gente piensa que el orgánico no es que sea malo, sino que no se puede y es muy costoso. Por ejemplo, acá nosotros podemos demostrar que no. Bueno, los invito a que hagamos un pequeño recorrido por nuestra granja para enseñarles los procesos que hacemos con todas nuestras hortalizas y los animales. Para comenzar, aprenderemos acerca del cultivo del brócoli, verdura de la familia de las crucíferas, que se caracteriza por su gran contenido en nutrientes y múltiples propiedades. Semillero Acá llegamos a todos nuestros semilleros donde se hace la germinación de todos nuestros vegetales. Acá las voy a dejar con Jané, que es la encargada de esta labor. Hola, yo soy Jané, soy la encargada de los semilleros, de sembrar la semillita, esperar a que ella germine, irla pasando, rotando, hasta que ella tenga cuatro semanas, que es ya cuando se pasa directamente a campo. Acá el cuidado especial que se le hace solo se riega. Se riega dos veces al día, según el clima, y cuidarlas, cuidarlas mucho. Ahora les voy a enseñar cómo se siembra una semillita de brócoli. Ahora les voy a explicar cómo se siembra. Se llena la cubeta con el sustrato, que es a base de bocachi y coco molido. Tratamos de que la cubeta quede bien llena. La semillita debe ir dos veces su tamaño. Así que le hacemos un agujerito. Luego de haber sembrado la semillita, procedemos a cubrirla con el sustrato. Que quede bien cubierta. Luego echamos agüita para humedecerla. Luego se tapa para darle algo de oscuridad y así ella germine más rápido. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo es el proceso de trasplante del brócoli a campo. Primero que todo, hacemos preparación de la era, que consiste en lo siguiente. Limpiamos el terreno. Luego agregamos cascarilla de arroz. Luego gallinaza y carbón vegetal, que son pequeñas partículas de carbón. Y ya cubrimos con tierra, para pasar a sembrar. Luego con esta herramienta que es muy casera, muy hechiza, hacemos los huequitos. Luego de hacer los huecos, se adicionan aproximadamente 100 gramos de abono orgánico Bucassi, el cual es preparado en la granja. Luego cogemos las plantulitas y las vamos echando a cada orificio. Luego ya las sembramos. Luego de la siembra y dependiendo del factor climático, se deben regar las plantas una vez los primeros 4 o 5 días. Esto debido a que son muy sensibles al calor y pueden deshidratarse muy fácil. Ya luego pasamos a seguirle fertilización foliar, que lo hacemos una vez por semana. Con los biopreparados que nosotros tenemos, que después les vamos a enseñar qué son. Y esta planta se nos demora para estar lista para cosechar entre 9 y 10 semanas. Ahora estamos acá con un brócoli que tiene 15 días de siembra. En ese momento pasamos a hacerle la reabonada, que consta de chuzar la mata y echarle el Bucassi. Y luego de que echamos el Bucassi, pasamos a porcar la mata para que ella tenga un mejor sostenimiento cuando eche el fruto. Ahora los invito a cosechar un brócoli que está listo. Antes de ver la cosecha del brócoli, conozcamos a Guillermo Valencia, agricultor que desde pequeño lleva el campo en sus venas. Este labriego, oriundo del municipio de La Unión, nos contará cómo ha sido su experiencia desde que comenzó a trabajar en esta granja, la agricultura orgánica. El beneficio más importante que ha obtenido Guillermo al trabajar la tierra de manera orgánica es la mejora de su calidad de vida. Incluso nos recomienda por qué debemos cultivar y consumir alimentos sanos y limpios. Usted se va a comprar un, por ejemplo, algo convencional, usted no sabe qué le van a vender, ¿cierto? Y usted mismo se está intoxicando, en realidad nosotros mismos estamos acabando con la tierra. Estamos acabando con todo, en cambio con esto, pues, como ven, esto es, esto es muy lindo, ay María, muy lindo. Entre más vamos a meter convencional, más estamos acabando con la tierra. Vale la pena, concientizar a la gente de que verdaderamente se metan en este cuento, que esto vale la pena. El brócoli debe cosecharse cuando la longitud del tallo alcanza 5 o 6 centímetros y con un número de hojas exteriores necesario para su protección. Esta planta debe tener las inflorescencias cerradas y verde oscuro brillante. Como pueden ver acá, nosotros trabajamos en eras de nivel, para evitar la erosión del suelo, que es lo más importante de nosotros, porque si con los aguaceros se nos lava la tierra, ¿cuándo la volvemos a recuperar? Nunca. Si nos damos cuenta, un centímetro de tierra que se lave, se demora 100 años en recuperarlo. También acá no tenemos monocultivos, como pueden ver, hay mucha diversidad de todo. Eso nos ayuda a que no hagan plagas ni enfermedades. Y también hacemos mucha rotación de producto. Por ejemplo, sale esta era de lechuga, no volvemos a sembrar lechuga, ya cambiamos a brócoli. Para donde estaba la brócoli, sembramos la lechuga. Y cada tres o cuatro siembras, cambiamos la era de sitio. Donde yo estoy parado en este momento, que es el camino, ya viene a ser la era. Y por donde es la era, viene a ser nuestro camino. Después de que es cosechado en campo, se recibe en la primera poceta, que es solo agua. Se pasa por ácido cítrico y luego el ácido cítrico se pasa por hipoclorito. Esto con la idea de quitar de pronto algunos insectos que estén dentro de las hortalizas y hacer un proceso como desinfección. Luego de que pasan por estos tres tanques de agua, se empacan en bolsas plásticas separadas, pues las diferentes variedades y ya se despacha diariamente para Medellín porque básicamente despachamos a restaurantes, mercados y principalmente a personas hasta la puerta de la casa, que son domicilios. En nuestro recorrido nos encontramos a David Echavarría, tecnólogo agropecuario que visitaba la granja buscando plántulas de algunas hortalizas para sembrar en su huerta. Él nos contará cómo ha mejorado su calidad de vida desde que comenzó a trabajar de manera orgánica. Nosotros empezamos trabajando fresa, trabajando fresa convencional, con químicos, supuestamente con buenas prácticas, pues pensando como en el buen alimento. Al principio uno quiere ser orgánico pero uno le da miedo sin ver. Dimos un vuelco total y pasamos a hacer agricultura orgánica, vivimos de esa agricultura y con ganas de seguir creciendo. Lo más importante es como la satisfacción, de que estamos comiendo bien y le estamos dando un producto sobre toda la familia. La familia es como lo más importante, le hemos dado a entender la nutrición tan importante que puede ser esta parte sin venenos. Biofermentos En esta área realizamos todos los biofermentos, los cuales son a base de suero, microorganismos y pasto tratado. También le agregamos el sulfato que necesitemos, por ejemplo, boro. Lo metemos en una caneca plástica de 200 litros un mes a fermentar. Al mes ya está disponible el mineral para aplicar a las hortalizas. Animales de la granja Adrián Muñoz es quien alimenta y vela por el bienestar de cada uno de los animales, como si se tratara de sus hijos. Bueno, aquí en la granja manejamos lo que es gallinas, vacas, cerdos y cabras. Gallinas En esta granja, las gallinas ponedoras son criadas en pastoreo. Los huevos de ellas son los más conocidos como huevos de gallinas felices, que por sí son huevos muy apetecidos por la gente. Siempre que vienen aquí, el cliente que viene, se lleva su cohete de huevos o su media canasta siempre y cuando la tengamos. Sí, es con el fin, en el pastoreo, es con el fin de que la gallina no esté estresada toda hora, como en un galpo normal, que siempre es encerrada y come, cuido y ya, y no más. También aquí tienen la oportunidad de salir a comer cualquier grillito, que también la proteína al huevo y todo lo beneficia a nosotros también. Cabras Las cabras sí son en libre pastoreo siempre, ellas van a salir a comer su pasto afuera siempre. Lo primordial mantenerles adentro el heno, siempre por sí mantenerles el heno. Y aquí elaboramos un pasto tratado que también es muy benéfico para ellas, las mantiene bonitas y se lo damos a ellas revueltas con el cuido. La idea es mostrar que con un bajo presupuesto se puede sostener un animal y que nos puede dar el suplemento de leche sin ningún costo, sin un mayor costo. Cerdos Aquí el manejo de los cerdos es el libre pastoreo y el beneficio que obtenemos de los marranos es la porquinaza, que la utilizamos para hacer el bocachis también, para fertilizar el cultivo. El encilaje de maíz es suministrado a todos los animales, en especial a las vacas para suplir las necesidades de energía. En la granja podemos observar que hay una armonía entre el cultivo y los animales, que nosotros utilizamos los mismos bioles que hacemos aquí para fertilizar también los potreros de ellas y ellas se están alimentando con un pasto más limpio y estamos contribuyendo al ecosistema. Y estamos utilizando el material orgánico de ellas para también abornar el cultivo, es una armonía entre los dos. Para finalizar, las personas que nos han acompañado durante el programa darán algunos consejos desde su punto de vista acerca de por qué trabajar la agricultura orgánica y cuáles son sus beneficios. Debemos cambiar la idea de que sin químicos no podemos producir, yo creo que se puede cambiar y si quieren pues tienen que hacerlo desde el corazón y poner la energía y estar como con las plantas y sobre todo con la nutrición, comiéndose una planta sana, que tú no tengas problema de que sepas que no sabemos que le están aplicando por controlar un insecto que de pronto no es malo, sino que nosotros lo hemos vuelto malo, sino que nos comamos una planta que está equilibrada, está nutricionalmente bien. Yo le daría consejo a los agricultores, a los que trabajan la papa, el maíz, todo, que siempre, siempre se metan en este cuento, que nunca, que nunca se metan con agricultura convencional. Pero es que ellos mismos están acabando con la vida y están acabando no solo con la tierra y no con toda la atmósfera. Lo más importante tanto para productores como todas las personas que hacen parte del proceso está no solamente en cuidar la salud, sino también en ayudar al mejoramiento del medio ambiente. Todavía estamos a tiempo de devolverle lo que le hemos quitado y estamos a tiempo de que con esta nueva tendencia cuidemos mucho más el planeta. Espero que les haya gustado el pequeño recorrido que hicimos en nuestra granja. Apostarle al orgánico de salud, economía y contribución con el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal!